¡Hola! Bienvenidos a este segmento de mitos o realidades. Hoy vamos a hablar para las mujeres embarazadas. Aquí les va un mito. Ustedes han escuchado que las abuelas, las suegras, las tías, les van a decir cuando escuchan que una mujer embarazada dice, ay, tengo agrura, siento como acidez. Inmediatamente dicen, uy, ese niño va a ser peludo, va a tener muchísimo pelo. ¿Ustedes qué creen? ¿Es un mito o una realidad? Esto es un mito, señoras. No es cierto. Simplemente porque ustedes tengan agruras o acidez no significa que su bebé va a ser peludo o no peludo. Lo que pasa es que durante el embarazo, conforme va creciendo el bebé, esto va aumentando la presión en la cavidad del estómago. Y entonces, conforme va creciendo el bebé en la panza, va empujando hacia arriba del estómago, pulmones, intestinos y va desplazando todo, causando que el estómago se vuelva más pequeño y el reflujo pueda ser más fácil. Entonces, esto es un mito. Ahora ya saben, cuando tengan agruras, no crean que su bebé va a ser peludo. ¡Gracias! ¡Gracias!